No, no tengas miedo, cuando todo se ponga oscuro Recuerda que en la oscuridad es cuando brillan las estrellas Así brillan los auténticos de Huancayre Contigo, Alberto Lintasete ¡Vamos! ¡Unito Baruchirí! ¡Ahora! ¡En la fiesta de mi tierra linda! ¡Huancayre corazón de la herida! ¡Amigos míos! ¡Nunca me te olvides de la tierra que te dio nacer! ¡Recuerda a tu amor! ¡Ay, corazón, corazoncito! ¡Ya lo sufras todos! ¡Ahora sí! ¡La guitarita! ¡Vamos, tu voz! ¡Vamos, tu voz! ¡Así! ¡Un cariño! ¡Para mis amigos del restaurante San Pedro! ¡Siempre con los hermanos! ¡Con la furta macavista! ¡Gente linda! ¡Báilalo! ¡Siéntelo en tu corazoncito! ¡Ya no llores! ¡Toma de tu hija! ¡Son tantos recuerdos! ¡Son tantas canciones! ¡Muchas veces invitados! ¡Dejamás igualados! ¡Porque somos los auténticos! ¡Auténticos de Huancayre! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Ay! ¡Muchas veces invitados! ¡Muchas veces! Sentimiento, sentimiento De corazón a corazón Vamos, vamos, vamos Toma Para ti Charito Boa Caja Tu revelación 540 ¡Caña! 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 Eso se llama ¡Ando! ¡Tomando! ¡Sí! ¡Caña! 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 ¡Nosotra Amiga Magna! ¡Para Luz! ¡Para Luz! ¡Para Luz! ¡Para Rbicena! ¡Que esta hermosa anti-l Miranda! ¡Y Gonzalo terrvito! ¡ borrase cuatro! ¡Elvin Pacheco! B-oo! reproductive pel Grundy � La Caridad Internacional y Escenario, señores Para ti, Rosario Pumacata, Feliciano ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Nuestro Laura Javali La Caperucita Nelly Dicen La Fama Sí, lo brazo Sí, arriba Sí La Caperucita Nelly Díselo La Fama Sí, lo brazo Sí, arriba Sí, arriba Vamos, Chileno La Fabián Durán La Caperucita Nelly Sube Lleva al Abuelo del Cielo Dice Con el Cielo y el Sabor, inconfundible y necesario Porque no somos una boda, somos una historia musical Y eso, y eso, y eso ¡Aquí va a los Chilientos! ¡Aquí va a los Chilientos! ¡Aquí va a los Chilientos! ¡Aquí va! Y las Curias ¡Hey! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Sí, arriba! ¡Sí! ¡Ahí es historiesicas de lo pecado! La Palma ¿Lorazo? ¿En Ría? ¡Felicumpleaños! Rosario Macaja Parisiño Salí como Macaja Parisiño ¡Feliciano Flores! Guabrita, guabrita, te gusta melear Guabrita, guabrita, te gusta vacilar No para la fiesta, tú sigue bailando Un mujer con la reveta vacilando ¡Eso! 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 ¡Vamos, ahora! ¿Anda bien? ¡Qué todo! ¡Eso! 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 ¡Oye, Carlinos! ¡El Géngara! ¡Oye, Carlinos! ¡El Géngara! ¡Para los Mariteos! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Sí! ¡La Pena! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Para Gerardo, Laura! ¡Ali, Vallejo! ¡Sí! ¡La Pena! ¡Sí! ¡La Pena! ¡Sí! ¡Me ríe! ¡Sí! ¡Ali, Vallejo! ¡Sí! ¡Flama! ¡Flama! Rondín ¡Ey! 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 ¡Esto! ¡Esto es Puma! ¡Chicho Guerra! ¡Porte Guerra! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Ey! ¡Sí! 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 ¡Eallor, visto! ¡Venga, espirosa! ¡Escolantias! ¡Perú! ¡Severry! Guadalupe García La Romera La Romera Luz Cantia Jenny Cristian Guas Yogi Hey, hey, hey García Hilario Héctor Puma José Guari Buena mucho La señora Milagros Sí, 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 sí Días Del Establo ¡Adiós, amiguelos! Sí, 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 sí ¡Adiós, amiguelos! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y el paso de Tiqui, 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 tiqui Ahora vamos, guillo Chicho Guerra ¡Eso! Tiqui, 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 tiqui Éstos Puma Puma, Tomás Sólo Tomás, éstos Para la gente del Centro Comercial Tupacamaro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente de Tupacamaro? Allá, aquí sí, todo nada más ¿Qué será en la vida de Williams? Williams, Javier, de Guayanchi Muy grande salido hacia el mercado Centro Comercial Tupacamaro Ahí está La traviesa Claro que sí Mi corazón hace ticnata Cuanto te mira, mi perro ¡Eso! 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 La meta de independencia, la familia fuertes ¡Evely! ¡Evely! Ya me te doy Martín, firma milagros La chaqui toda la vida Con mi de aportes ¡A ver las bebidas! ¡Ven! ¡Ven! Leo Espíritu, Leo Evaristo, Escolandia, Sufilia Bailando aquí, bailando allá, Revelación, Vas a gozar otra vez Bailando aquí, bailando allá, Revelación, Vas a gozar Así, así, así me gusta a mí, Así, así, así me gusta a mí Qué rico, sabroso, más dulce, Qué rico, 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 rico Más duro papi, más duro Más duro papi Juan García, duro, duro Ahí está, Buenavarani Frega García, duro, duro Ya no está duro, ya no está duro ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡O Willy Pazotero! ¡Sebasti! ¡Vamos, Gio! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Chos! ¡Ahora, Maestro! ¡Milagros! ¡Víctor Toma! ¡Y ahora! ¡Hola, amigos! ¡Esquadình! Sí, que es, sí, 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 ¡eh, ey! Para Víctor, China Rosel Charama y Cucharito, Elika ¡Como dice! 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 Música Desde la Bella Tarma Música Desde la Bella Tarma Milar Ponce Música Para bailar, para usar, revelación, te va a usar Para bailar, para usar, revelación No, no tengas miedo cuando todo se ponga oscuro Recuerda que en la oscuridad es cuando frían las estrellas Así frían los auténticos de Huanclaire ¡Contigo! ¡Alberto Lintasete! ¡Vamos! ¡Unito Baruchirí! ¡Ahora! ¡En la fiesta de mi tierra linda! ¡Huanclaire Corazón de la Vida! ¡Amigos míos! ¡Nunca me te olvides! ¡De la tierra que te dio nacer! ¡Recuerda la con amor! ¡Ay corazón, corazoncito! ¡Ya lo sufras todo! ¡Ahora sí! ¡La vitalita! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Así! Un cariño Para mis amigos del restaurante San Pedro Siempre con los hermanos Con la furta macavista ¡Centenita! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Ya no llores! No me explican, son tantos recuerdos Son tantas canciones Muchas veces invitados, pero jamás igualados de los Porque somos auténticos Auténticos de Huancayre Allá vamos, allá vamos Oye, pero qué chévere ¡Bah! ¡Huancayre! ¡Hirra bendita! ¡Cuándo te extraño! ¡Sentimiento a sentimiento! ¡De corazón a corazón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa!